El presidente López Obrador dice que el crecimiento del PIB ya no es la medida adecuada para medir, valga la redundancia, el tema del desarrollo económico nacional y por lo tanto tiene que ser sustituido por otra medida que considere aspectos como la felicidad del pueblo. La verdad que hay que decirlo, Jorge, es un viejo tema, no es un tema, ni es un tema de chiste, de broma, ni es un tema nuevo, es un tema que se han tomado muy en serio las instituciones económicas y ya existen precedentes de este tipo de discusiones. Por supuesto, Leo, a ver, para empezar, esta diferencia entre crecimiento y desarrollo es la sustancia de un viejo debate, sobre todo quizás en América Latina, en África y en Asia desde los años 50, en el caso de América Latina, la Cepal, Raúl Prebys, el primer director de la Cepal, en el sentido de que no basta un crecimiento del PIB si no hay desarrollo y si no hay desarrollo, no hay repartición más o menos justa o no tan injusta de ese crecimiento. Pero eso tiene 70 años, ¿eh? Prebys nos remonta a finales de los 40, principios de los 50. En cuanto a los índices, tú mencionas en tu artículo de mañana el de la OSD, que es uno de los más interesantes, quizás el más completo en cuanto al número de factores, pero si no recuerdo mal lo que dices, son 11. 11, 11 categorías. Por ejemplo, solo para dar dos casos, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP o PNUD, empezó, creó el Índice de Desarrollo Humano, IDH, y el Informe Anual de Desarrollo Humano, desde 1990. Estamos hablando ya de hace 30 años. O sea, esto de que no es solo el crecimiento económico, sino que debes de incorporar otros elementos, es algo, no tiene absolutamente nada de original, ni de nuevo, ni de nada. El presidente Sarkozy, muy amigo de Felipe Calderón, en fin, con quien se llevaba muy bien, y que ahora habla de él con mucho cariño, Calderón, en su libro, le encargó en 2009 a Joe Stiglitz, premio Nobel de Economía, crear un índice que incluyera la felicidad, el bienestar, etcétera, y los tres economistas que trabajaron en eso, fueron Stiglitz, justamente, Amartya Sen, también premio Nobel, indio, indio, americano, inglés, un poco de todo, y Jean-Paul Fitoussi, francés. Sí, esta es una vieja discusión, no es absurda, pero no te va a cambiar el tema del PIB. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, leo que no entiendo por qué López Obrador no la puede entender. Lo único que tenemos para comparar entre países, y en un mismo país, entre épocas, es el PIB. No tenemos un índice de felicidad de los mexicanos en los años 40 o en el cardenismo. López Obrador sin duda cree que bajo el presidente, el general Cárdenas, todos los mexicanos serán felices, pero lo cree, no lo sabe, no tiene cómo saberlo. Lo que sí podemos saber es cuánto creció la economía bajo el general Cárdenas, el general Ávila Camacho, el licenciado Miguel Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. O cuánto creció México versus Brasil, Chile, Francia, lo que tú quieras. es de una obviedad que parece una discusión realmente demencial, ¿eh? Pero sí hay manera en este índice que mencionas de la OCDE de compararnos con 40 países, porque dentro de esos 40 países, ahora... lo que quiero decir es que dentro de los 40 países que mide la OCDE, que son los 37 de la OCDE, más Brasil, Rusia y Sudáfrica, dentro de esos 40 países, si les das a los países, al peso, a las 11 categorías, el mismo peso, México sale en penúltimo lugar. No es que nos vayamos de último lugar a tercero. No, porque también las otras variables son malísimas para México en educación, en salud, en contaminación, en inseguridad. En fin, Héctor. Bueno, es que puedes cambiar el índice si quieres, pero no vas a cambiar la realidad con eso, ¿no? Sí, pues sí. Ese es un poco el pequeño problema que hay. El INEGI tiene muchas mediciones de satisfacción de la OCDE. O sea, hay muchísimo que podríamos y quizá deberíamos incorporar continuamente en nuestro análisis. No solo el PIB, aunque con lo que dice Jorge es absolutamente abrumador en el sentido de que es lo único con lo que puedes comparar cabalmente, bien o mal hecho, está hecho igual en todos los tiempos y en todos los países. Entonces, pero digamos que estamos empezando una nueva manera de medir. Bueno, me parece muy interesante que incorporemos otras cosas. Pero ¿sabes qué? Si tu país está mal, está mal y va a salir mal por todos los índices. No hay manera de que aparezca un índice de felicidad interna bruta, ¿no? Que de pronto sea completamente distinto al producto interno bruto. Eso no es posible. A mí me encantó, me encantó tu propuesta metodológica de hacer el índice... ¿El índice Pepe el Toro? Sí, yo creo que es una cosa que le podías vender al presidente. ¿El índice Pepe el Toro? El índice Pepe el Toro. Para que él mida las cosas que realmente le interesaban a Pepe el Toro y va a saber cómo también sale mal. Pues no, porque Pepe el Toro era pobre, pero... También sale mal. Porque no se va a encontrar a ningún Pepe el Toro. Se va a encontrar a puros mexicanos reales. Que no estén felices por ser pobres. Ese es el punto. A ver... Pepe el Toro es inocente. Javier. En efecto, es un viejo debate, pero lo que sí es cierto de ese viejo debate es que hoy por hoy hay un total y absoluto consenso de que el PIB tiene serios problemas. Donde está la disputa es qué hacer al respecto. Hay quien piensa que lo que hay que hacer es mejorar la medición del PIB con ajustes a cómo se integra el PIB. Hay quien piensa que hay que complementarlo con otras mediciones, que eso ya, como se dijo ya, es algo que se hace en varios países. Y hay quien sí piensa que de plano hay que sustituirlo y en efecto habrá un costo en el corto o mediano plazo por ese cambio, pero es un costo que vale la pena pagar dado las fallas del PIB. Lo que decía Héctor, ahí sí no estoy del todo de acuerdo. Las distintas mediciones que hay alternativas o complementarias sí dan como resultado distintos lugares para distintos países. Si ves PIB y solo PIB, Estados Unidos y China están hasta arriba, pero si ves precisamente con los índices de la OCDE, con el índice de desarrollo humano de la ONU, ya ni se diga si se utilizara la felicidad interna bruta que usa Bután, sí te da lugares muy distintos para los distintos países. Y ahí salen bien tus admirados países escandinavos. Muy distintos, pero no tan distintos. Bueno, hay unos países que más o menos no cambian mucho. Hay unos países como Estados Unidos que cambian muchísimo, precisamente por las variables de salud, por las variables de la desigualdad, por temas de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, en efecto, el debate es un debate importante e interesante. El problema es el discurso de López Obrador que tiene que ver con la coyuntura y con el tono. Totalmente. A mí me hubiera encantado que logrando un crecimiento de 7% por medio en el sexenio, hubiera salido a decir, por cierto, esto del discurso no es lo más importante. Y luego el tono. Es un debate técnico. El modito, Javier se dice. El modito. Es un debate técnico de expertos y en ese sentido no le queda bien a alguien que no le gustan ni los técnicos ni los expertos. Y en ese sentido, es medio raro. Bueno, la coyuntura. La coyuntura sí es verdaderamente muy poco propicia para ahorita lanzar ese debate en México. No, ¿por qué? Al revés, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que es una gran jugarreta por parte del presidente de decir, ahorita que sé que va a caer el PIB en 7, 8, 9%, pues quitemos esa medición y pongamos una medición que no se vea tan fea. Es una jugada política, Javier. Sí, pero ya se le ven mucho las costuras al mago, ¿no? Exacto, totalmente. Pues sí. No creo que sea una gran jugada política, Leo, ese sería mi punto. Podrá ser una jugada política, pero no creo que sea una gran jugada política. Yo creo que sí hubiera sido una gran jugada política hacerlo creciendo al 7%. Pero es parte, yo sí creo que es parte del genio comunicativo de López Obrador de cambiar los términos de la discusión en lugar de hablar del desastre económico que vamos a tener en México en este 2020, vamos a estar hablando de si la medición es la correcta o no. Y creo, aparte, me adelanto, creo que van a acabar sacando el índice Pepe el Toro, es decir, un índice que va a decir que hay mayor igualdad y hay mayor felicidad. Leo, si lo sacan, les cobran regalías, por favor. ¿Eh? Si lo sacan, les cobran regalías. Sí, bueno, no, ok, el índice que va a inventar el índice que va a sacar el presidente. Y con Chachita, pues puede ser doble. Pero a ver, ¿ustedes realmente piensan que el presidente va a sacar una medida en donde cuando salga la primera medición no salga precioso el número? ¿Ustedes tienen duda al respecto? Javier, Héctor, Jorge, Jorge. no lo va a sacar, no lo va a sacar, me da exactamente igual. Es decir, puede cambiar el índice, lo que no puede cambiar, y esta es una tragedia, es la realidad. Estoy de acuerdo. La realidad es trágica. Pero la jugada es... Y estos jugueteos también son trágicos. Pero él, lo que quiere es que no se hable de la realidad, sino que se hable de la realidad que él quiere posicionar en la agenda pública. No le alcanza. No le alcanza. Vamos a ver. No le alcanza. Buenas noches. Mira, mira. Y el ejemplo de Sarkozy en 2009, presidente recién electo en Francia, con un, digamos, mandato muy importante, dos vueltas, mayoría en la cámara. Oye, los dos premios Nobel, Stiglitz y Sen, Jean-Paul Fittussi, un gran estudioso de la desigualdad, canta a López Obrador, en fin, no, no, no son una bola de idiotas que pusieron en Francia hacer esto. Bueno, no pegó, no pegó. ¿Por qué? Pues porque tienes que convencer al Banco Mundial, tienes que convencer al Fondo Monetario Internacional. Pero son tecnócratas. No, Jorge. Ya dijo que a los tecnócratas no les va a gustar esto. Pero, Leo, el problema es que, obvio, López Obrador no le gusta todo esto, pero la realidad estadística mundial en la que se basan las corredurías, las agencias calificadoras, los mercados, los inversionistas, todos ellos, ellos, no se van a meter al índice de felicidad. No, no, Te insisto, no lo hicieron con Sarkozy, con Francia. A ver, hay niveles en el mundo, pues, o sea, perdón, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tengo que hacer una pausa, perdón, y vamos, tengo que hacer una pausa, y no pegó. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con un tema que está relacionado, que es lo que llama Héctor Aguilar Camín como la república pobrista. Regresamos. 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 Gracias.